Y es que siempre fuiste una ilusión Donde yo podía depositar mi corazón Un gran reflejo Donde me veo viejo o si aún soy un pendejo Me jugué el pesejo Desafiando a fuego a mi zona de confort En el entresejo ¡Che! ¿Es acá, tica? Sí, es acá Ya es medio tarde para estar arrugando ¡Gracias! 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 237 huevos Es lo que necesitamos Si vamos al pueblo y los vendemos a dos pesos cada uno Tenemos más o menos 474 pesos En otras palabras, nos hacemos millonarias Obviamente que las ganancias las dividimos a la mitad ¿A la mitad? 237 sin par, o sea que vamos a partir un huevo a la mitad No, sos boluda La plata vamos a dividir a la mitad La plata Si tenemos 237 y lo multiplicamos por dos Tenemos 474 Y si a eso lo dividimos por dos Nos da 237 ¿Huevos? No 237 pesos Basta, agarra la bolsa Agarra la bolsa que yo voy a ir a robar los huevos al granero Vos mantenela abierta que los voy a ir metiendo Listo ¡Gracias! 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 ¡Lo hicimos! ¡Ahora rajando para el pueblo! No puedo. Estoy enamorada. ¿Qué decís? Que estoy enamorada. ¿Te enamoraste del viejo? ¿O te gustan los huevos? ¿O te gustan los huevos del viejo? No, no. Me enamoré de ella. De la chica que estaba en el gallinero. Por primera vez siento que alguien realmente me importa. Y que le importo a alguien. ¿A mí me importás? Sí, ya sé. Pero no es ese tipo de importancia. Mirá, no me importa nada. Ayudame a volver, por favor. Es lo único que quiero. Mirá, si me ayudás a volver te doy mi parte de la recompensa. Es más, te ayudo a conseguir más huevos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.